Gente que tal, bienvenidos todos ustedes a otro video mas para este canal, yo soy Guara Como pueden ver en el titulo, sacamos un anuke con la nueva arma, el nuevo subfusil, lo que es la lapa Como saben, nueva arma que sacamos y siempre tratamos de sacar lo que es un anuke para estrenarla Se van a preguntar porque estoy en rango maestro, es porque ayer fue lo que es el reinicio de rangos Es mas, hace horas, salio el pase, me maquiche el pase y aqui la tengo, y aqui esta el anuke La clase que les voy a mostrar a continuacion no es del todo buena y mi opinion sincera, la lapa no es arma meta Es una arma que va bien a cortas distancias, a medianas a largas, tiene un flinch, empieza a temblar demasiado lo que es la mirilla Y vean esto, le coloque mirilla de punto rojo, porque la mirilla por default que tenia para mi era muy molestosa Me estorbaba demasiado cada vez que veo un enemigo y se deslizaba y el otro no lo podia timear para matarlo Así es que opte por colocar una mirilla de punto rojo, probé diferentes clases y con esta fue la indicada que logramos sacar lo que es un anuke Así es, se va a decir porque tengo todo rojo Le quitaste la movilidad, le quitaste el control, le quitaste el alcance Porque el arma tiene demasiada dispersión de balas Eso o mi internet es una mierda, pero yo opto por la dispersión Porque tengo que tirarle balas demasiadas para matar lo que es un enemigo a medianas distancias Pueden quitarle lo que es la empuñadura para que no este tan a lo rojo Y colocarle algún láser o un cinculata para que sea un poco mas rapida Pero como les digo la velocidad ya va a lo que es perfecta No amigos regalenme un like y un comentario en la parte de abajo Y si tienen alguna otra clase me la pueden poner en la parte de abajo en los comentarios Para yo usarla y ver si es mejor o peor Disfruten esta partida Ando laburando con un flow violento Sueta Chucky 50 balas, así es Como sabias que necesitabas 50 balas para matar a un enemigo Ahí esta señores La mejor arma del juego La Lapa En vivo y en directo 10 balas 10 balas 11 balas 12 balas I saltó 13 balas n comoㅎ despacio ca cuti 4 3 Los hostiles tienen el punto difícil, es demasiado cerca, luchan el punto difícil, el punto difícil es nuestro UAB online, equipo, hemos tomado la lead A ver se reideas, papá Papá, ah ¡Malú! Ah, es que mi internet se lo me dice, estaba muy potente, eh Mi internet va bastante guapo, como pueden ver De parte de Alan, gracias, gracias por ese reideazo Amagamos Ah, y tanto para morir por otra persona Fue antes que tengo spawn bueno ¿No? No Uy, al diablo, verdad que no me mató Los hostiles han capturado el punto difícil ¡Al diablo, manito! Ay, desde el murito Bueno, yo, yo, yo Nessie, buena Mira el siguiente nomás, a guardar spawn Bueno, esta partida así no sale para nada nuke Me quedan dos seguidas de la nuke con una lapa Y una silla saqué, pero no se activó, loco Qué mala suelte De parte de Arigame, please ¡Aló! Y una silla No Y una silla Trabajas 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 ¡Buena! ¡Hola! ¡Córrele, córrele que a ti no te sale! ¡Epa! 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 ¡Apush, aguantame! Bueno, no ganan la partida, va, de chile. No, no ganen la partida. No, no ganen, no ganen, no ganen, eso, dejen de chile en la contra. Eso, eso, pierdan, pierdan, pierdan. ¡Ahí está, huevón! ¡Ay, aguanta, que me hagan! ¡Aguanta, que otros van a perder por esa mierda! ¡No, capturen el siguiente! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡No! A ver, creo que ahí se alcanza. ¡No! ¡Salgan, salgan! ¡Eso, entren, entren al punto, enemigos, entren! ¡Sí, salió por fin, señores! ¡Vamos! ¡Al diablo, a la lapa, al diablo! ¡Humildad! Sudé, sudé. Sudé mucho. Ahora sí, valió. Dios, me costó un montonazo sacar esa pedazo de nuque con la fucking lapa. Solo me costó cuatro horas, o sea, así es. Buenas, señores, cuarenta y dos hoyo, cuarenta y dos hoyo. Y como dije, sí, me costó más de cuatro horas lograr sacar esta nuque. Y para que el video no quede muy corto, les dejaré con otra partida que también traté de sacar nuque, pero sacamos muy buenas kills. Aquí se las dejo a continuación. ¡Ponteu! ¡Ah, man, tranquilo! ¡No Tengo la sola parte 2. Tengo la mano atrás de draciasna, madre. Tengo la mano atrás de tu mano. Digo la mano atrás de tu mano atrás de comprar cider y tengo un espej crimen, man пожidar, Tengo la mano atrás de tu mano. Les dije, me llamaron loco No lo vi Muy interactive el UAV Híjole, casi cago loco Tantas banderas de morir y elijo el cuchillo Así es Como si es que soy un cuchillo lover No, 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 no ¿Qué uno aquí metido? ¿Qué es que hay? Nada, me engañaron, pensé que venía por otro lado Hola Cami, ¿cómo estás? Uy amigo, más dañito, más dañito No, 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 no lo veo Mateme con arma la cucha de sumo Dea Aló, doble termita Perfectao lao, malalao Granada a la rochita Se me esta complicando sacar la rochita No, no, malita sea Me quedo otra mano Me quedo otra malísima ya Obằng la rochita tuve rey con rey con rey se rey ha fin si super 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 horror, subírtelo Super horror, subírtelo Ahí está, avanzadito, papá Nada, me acaso el tiempo, creo Puede que sí A ver si la rateo bonito Puedo sacar algo, loco Andrés, Andrés, qué bien jugado, loco No, 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 no Mame ¿Hoy sale alguna roleta? No, nunca salen tan seguidas Bueno Muy bien, muy bueno Aló Calen el nivel de las partidas Ahorita con las anteriores, y esta partida fue Mucho mejor ¡Gracias por ver!